Otro domingo de buenos sabores, así que yo les traigo otra buena trivia. Recuerden que para participar deben hacerlo en las historias de nuestro instagram arroba buenos sabores punto pa. Elijan la respuesta que consideran correcta y la primera persona en acertar será la ganadora del premio de esta semana. Vamos de una vez con la trivia del día. ¿En qué lugar se inventaron las frituras? a Francia b Egipto c Estados Unidos o d Inglaterra si 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 no las inventamos en panamá pero como nos gustan. Vayan a nuestro instagram den la respuesta correcta y vuelvo pronto para decirles cuál y aquí estoy de vuelta para darles la respuesta correcta a la pregunta del día que era dónde se inventaron las frituras y la respuesta correcta es la b en Egipto pues sí se dice que la fritura se inventaron en Egipto porque hay textos muy antiguos que hablan sobre la comida frita de hecho se habla de que se inventaron aproximadamente en el año 2500 antes de cristo lo sabían volvamos a la cocina con augusto y stephani